Ok, esta es una nueva entrega de cómo leer el tarot en la vía pública y no morir en el intento. Yo diría, no sé, yo dije por molestar que es el loco. ¿Tú cuál dices que es? Yo siento que es una energía negativa, mala. Fuerte. Es fuerte la carta. Entonces, si no es el diablo, es la torre. A ver, veamos. Asombroso. O sea, nunca dejas de asombrarme, Carlos, con esto. Algún día conversaremos de los ejercicios que se deben realizar para poder conseguir esa impregnación. Eso se llama impregnación de cartas, impregnación cartomántica. No sé cómo se llama, pero... No, lo tengo en libros, te lo voy a mostrar. Está en el mismo libro que te pasé. Ah, ok. Está en ese. Vale, Carlos, muchas gracias. Se me hace decir que no lo leí aún. Te basta tener el libro en las manos para absorber el conocimiento, parece. Un gusto, Carlos, como siempre. Gracias. 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 Gracias.